...de mi ley, la posibilidad de discutir sin, digamos, ¿qué prefiero yo? Discutir con mi ley y no tener que discutir con un gobernador que te quiere sacar todo. Discutir ideas, no discutir, digamos, canjes. Una última. Está mi ley, ahora en un ratito vamos a hablar con él. Bueno, está Miriam Bregman, Stolvice, De Loredo. Vamos a hablar con Luis Fue. Entonces, ¿usted piensa que su espacio político tiene que dar lugar a mi ley? Yo creo que está claro que somos dos fuerzas políticas que vamos a competir por la presidencia de la Nación. Creo que Javier Milei ha abierto espacios de debate interesantes en la Argentina y creo que si hay segunda vuelta es importante el voto que puede representar a mucha gente. Y después creo que para una gobernabilidad que no esté extorsionada la posibilidad, si nos toca a nosotros ganar, la posibilidad de poder discutir con el bloque de mi ley, y la posibilidad de discutir sin, digamos, ¿qué prefiero yo? Discutir con mi ley y no tener que discutir con un gobernador que te quiere sacar todo. Discutir ideas, no discutir, digamos, canjes. Primero tiene que resolver los lindos problemas que tiene interno el PRO y después con los radicales. No, no tenemos problemas, tenemos competencia. Y la competencia no es un problema. La competencia es un Estado para decidir quién es el que mejor condiciones tiene para gobernar la Argentina o por lo menos para presentarse como presidente. Patricia, gracias. Gracias por estar acá.